Hola mis testas, bienvenidos a un nuevo tutorial. Como lo he prometido en deuda, aquí les tengo el video de contornos en crema. En la anterior por problemas técnicos no pudo salir así que aquí se los tengo. Como pueden ver ya tengo maquillaje en los ojos y me puse unas pestañas postizas. Son súper naturales porque la idea es de tener un maquillaje natural. Entonces la idea del contorno en crema, como les había contado anteriormente, es más que todo para eventos que requieran una dedicación al maquillaje un poquito más hacia arriba, más profesional. Por ejemplo una fiesta que amerite un buen maquillaje como un matrimonio, un grado o un cumpleaños. Entonces les voy a mostrar a continuación cómo utilizar todos los productos. Bueno, para empezar me voy a aplicar mi base. En esta ocasión voy a utilizar esta de L'Oreal, el Lumi, ¿cómo se llama? True Match Lumi. Me encanta, no es muy pesada. Más adelante abajo en la biografía les puedo poner el color que utilicé, así que empecemos. Siempre uso mi mano como para poner todo el maquillaje, la brocha de Duo Fibra nos va a servir en esta ocasión. Bueno, aquí nos aplicamos la base. Si quieren saber más de cómo aplicarse la base, les invito a ver mi primer video, que ahí está toda la explicación. Y ahora vamos a aplicar nuestro corrector. En esta ocasión estoy usando el Shiseido que una vez lo mostré, también les puedo poner el color en la biografía. Más adelante, pues les puedo poner todos los nombres de los productos para que sepan en verdad que utilicé. Y este corrector de una vez me va a servir para iluminar. Hablándoles un poco, como ya les comenté anteriormente, el contorno, la iluminación es para resaltar esos rasgos de nuestro rostro que queremos mostrar. Y el contorno, que es el color oscuro, lo que va a crear es una sombra y hace un efecto que va a cortar todo eso, o todos esos rasgos que de verdad queremos, pues, camuflar un poquito. Entonces, yo voy a aplicar mi corrector con mi Beauty Blender. Me encanta utilizar mis dedos, ustedes pueden usar un pincel lo que ustedes, pero es lo que, con lo que se sienta, digamos, mucho más cómodo. Entonces, como expliqué, en forma de triángulo vamos a aplicar con el corrector. Y ahora, con nuestra esponjita Beauty Blender, que de verdad va a ser nuestra amiga para todo el tema de contornos, vamos a comenzar a dar pequeños golpes para aplicar el producto y fijarlo. Cuando utilizamos productos en crema, algo súper importante es fijar ese producto en crema. ¿Para qué? Para que no dure por mucho más tiempo durante el día. Entonces, tenemos que fijar lo que es el corrector. En esta ocasión voy a utilizar un polvo claro, que nos va a ayudar a fijar el área del corrector. Entonces, con una brochita, fijamos. Bueno, también de mi, de la misma manera, vamos a sellar nuestra base con el polvo compacto. Ahora sí, pasemos a la parte divertida, el contorno. Recuerden, como les dije, si son principiantes, apuesten por el contorno en polvo, porque les va a ayudar a la práctica. Pero la idea es que también se vayan arriesgando un poquito y practiquen, practiquen hasta obtener ya el manejo profesional, porque esa es la idea, con contorno en crema, para que lo puedan usar para cualquier evento, cualquier ocasión súper especial que amé a ir de esto. Entonces, recuerden que el contorno, o sea, el color oscuro son dos colores, más arriba del tono de piel y el clarito dos tonos más abajo. Entonces, empecemos. Yo voy a empezar por la parte clara. La parte clara es para las zonas de luz, como va haciendo el puente de la nariz, nuestra frente, el arco de cupido, como decimos, que es arriba de nuestro labio superior, y el mentón. Entonces, con lo que me sobró aquí de corrector, me lo voy a aplicar con el dedo. Siempre recomiendo el dedo anular, porque es el que tiene menos fuerza, ya que nuestro roso tiene que ser, pues, tratado delicadamente. Entonces, empecemos. Aquí en la frente la idea es hacer también un triángulo invertido. Iluminar la idea es darle luz a esta zona del rostro. Y con nuestra esponjita vamos también entonces a difuminar. Bueno, ahora pasemos por la parte más de trucos, más difícil, pero bueno, perdámosle el miedo, que es la parte de contornos. En esta ocasión voy a utilizar de The Nature, una base en crema, me gusta mucho porque es fácil el manejo, y el color es Natura Toffee. Entonces, con una brocha de contorno vamos a aplicar. ¿Dónde se aplica el contorno? El contorno se va a aplicar en lo que viene siendo debajo del huesito de nuestro pómulo, donde se crea la sombra, en la quijada, en la frente y en la nariz. Entonces, empecemos. Un truco que les puedo dar, un tip para el contorno, digamos que la parte más difícil es hallar en qué área nos tenemos que aplicar el contorno en nuestro pómulo o cachete. Y como les dije anteriormente, el contorno va a empezar de donde empieza aquí el cabello, o sea, la patilla, pero de verdad, yo sé que se les dificulta a muchas personas hacer como pescaditos, o sea, a veces no quedan en la posición que es, o nos cuesta mucho trabajo, como dicen, míanse de aquí a allá, de aquí hasta la boca, en esta parte hay que hacer contorno. Entonces, un truquito, no sé si les pueda servir, a mí me sirve, es de que van a coger y van a hacer de esa manera la cara. Y cuando se ven en el espejo haciéndose esa mueca, van a ver cómo naturalmente les sale un sombreado, en esa sombra es donde tienen que aplicar ustedes el contorno. De esta manera. El contorno lo llevamos hasta, digamos, que la mitad de lo que viene siendo nuestra pupila del ojo. Hay personas que lo quieren llevar hasta la punta de la boca, es opcional, o sea, a mi opinión personal, no me gusta. De la misma manera hacemos del otro lado. Y ahora vamos a aplicar en la quijada. Para la frente, recuerden que si ustedes son de frente mucho más ancha, tienen que aplicar más contorno. Como yo, pues considero que mi frente no es tan ancha, aplico un poquito. La idea es que el contorno del pómulo lo una al de la frente. Y con la nariz, pues, un poquitico. A mí no me gusta contornear la nariz porque siento que ya la tengo como bien finadita, pero igual vamos a demostrarlo. Obviamente el contorno no va a quedar así, no es la idea, pero podemos pasar a difuminar. Les recomiendo una y mil veces esta esponja de la Beauty Blender. De verdad, nos va a ayudar mucho a la difuminación, a la técnica, a la práctica, y pues evitar muchos más errores. Entonces empecemos difuminando la quijada. Con pequeños golpecitos. Y siempre esparciendo hacia abajo. A la frente. En la frente siempre llevemos la base o el color hacia el cuero cabelludo. En la nariz podemos usar los dedos. O la esponja de su defecto. Ahora vamos a la parte que más causa terror. ¿Cómo vamos a difuminar aquí en nuestro pómulo? Pequeños golpes difuminando y arrastrando suavemente hacia la línea del cabello. No se preocupen si ven una sombra negra porque es que esa es la idea, crear la sombra con maquillaje para que sea su cara mucho más alargada. Algo así debería quedarlas. Como ven, aquí hay una sombra, también en la parte de la quijada, un poco en nuestra nariz y en la frente. Todo depende de la cantidad que tú quieras usar. Recomiendo aplicar o comenzar aplicando poquito producto pues para evitar un desastre en el rostro. Entonces, como les dije anteriormente, todo producto en crema debe sellarse. Así que con nuestro contorno en polvo que haya utilizado Smashbox, vamos a sellar esas partes que aplicamos nuestra base. Para la parte oscura, vamos a utilizar lo que viene siendo el contorno, que es este color. Y para las partes claras también tenemos que sellar. Ahora, para finalizar el contorno, la idea es que no te va a quedar la sombra así como de primer impacto. Por eso, como pueden ver, algunas paletas vienen diferentes colores de contorno y un color que viene es el bronceador. En este caso, esta paleta, el bronceador, sería este. Pueden utilizarlo o cualquier bronceador mate que tengan ustedes en su casa. Cuando ustedes hacen esto, lo que va a hacer es que va a suavizar lo que viene siendo la zona de contorno y va a ayudar a que todo esté bien mezclado. Porque la idea de un buen maquillaje es que todo el producto esté bien mezclado. Entonces, yo en esta ocasión voy a utilizar otro bronceador que a mí me gusta. Me gusta. Ya lo han visto en otros videos. Es este de Stee Lauder. Es espectacular. Con la misma brocha de contorno vamos a aplicarlo. Se va a aplicar encimita mezclándose con el color del contorno. Ahora vamos a aplicar el blush. En esta ocasión utilizo uno de MAC. El día de proclamar el blush es cuando ustedes sonríen en sus dos manzanitas. Tienen que aplicarlo ahí esparciéndolo hacia los otros colores que tenemos para que todo esté bien mezclado. Ahora, un toque secreto si su evento es de noche y quieren verse súper glowy, súper radiantes. Yo sé que han visto muchas veces que nos aplicamos una iluminación aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando aplicamos iluminación aquí y nos tomamos la foto o bajo la luz y las personas ven nuestro rostro van a ver como un glow natural y esa es la idea. Entonces, ¿cómo se aplica? En esta ocasión vamos a utilizar el de MAC, el Soft y Gentle. Me encanta, se me partió. Pero bueno. Lo vamos a aplicar también con la brochita de blush. Puede ser muy delicadamente. Y eso va a ir en nuestro hueso del cachete arriba. Lo que viene siendo la parte superior aquí. Entonces, en ese huesito. Con el dedito podemos aplicar el arco de cupido y en la nariz. Bueno, mis bellezas, eso fue todo por hoy. Este es el producto final de contorno en crema. Espero que les haya gustado. Recuerden que esto es de muchísima práctica. Así que pierdan el miedo, practiquen y practiquen, practiquen, hasta que de verdad se sientan súper contentes y cómodos con el resultado final. Si tienen alguna duda o quieren saber o quieren mostrarme cómo dan sus avances en maquillaje, por favor, etiquetenme y tagueme en testarosa-bajo y con mucho gusto pues puedo darle tips, puedo darle consejos y si también tienen alguna propuesta o algún video nuevo, comenten aquí abajito y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!